Ahora han puesto dos, pa' que echemos menos rato, nosotros en vez de dos, vamos a cantarte cuatro. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en Cádiz? No me lo puedo explicar. Le están cambiando los nombres a Calle de la Ciudad. De Callejita a Soleta, cambian los nombres ahora. Están los pobres, estas cita. Ella no da pie con bola. Mi prima Mari Carmen, que ahora ha sido madre, fue a bautizar a su niño y ella le puso pepillo. Y se coló en la iglesia, y el quichí le cambió el nombre al chiquillo. La que se ha liado en Calle, que no es normal. La cabargata de Reyes, trendito brindacional. La que iba de Sirenita, era clavacha velita. Y la de Frozen, yo creo, era igualita a la Teo. Ese día aquí en Cádiz había muchos famosos. También había un muñeco que de lejos se veía. Dicen que fue Willemí, que cobió a los sueles, dejó toda la cara partida. Yo salgo en el Nazareno, hago el camino de Rociero, ir a la feria y en el Armadero. En febrero salgo, en carnavales y en junio vuelvo a disfrazarme. Mi novia es que se enfada, se enfada por enfadarse. Nuestra ciudad de Cádiz, novia es que modernaza. Se ha vuelto ecologista para no contaminar. Tiene un gran carril bici, que ha promovido el ciclismo. Y ahora dicen que en sus playas podrá hacerse nudismo. Y ya por la caleta se ha escuchado un matrimonio. Conmigo al mundo del aire me voy a poner la orilla. ¿Qué está diciendo Manolo con el gambol si lo que tú tienes es una quisquilla? En estos carnavales. En estos carnavales que vamos a celebrar. Todo de gastronomía, el quiche lo va a quitar. Ha quitado la pezignada. Ha quitado la risada. Ha quitado la ocionada. Y también la calerada. Con el cambio de fecha, aquí está todo de vento. Y de gastronomía, ninguna pieza va a ver. Y ya la ha dicho la Tere, lo siento Kishidu, ya no va a comer más, mea. Yo salgo en el Nazareno, hago el camino del rociero. Iré a la feria y en la Marrero, un febrero salgo. En carnavales y en un día vuelvo a disfrazarme. Mi novia es que se enfada. ¡Vámonos también! Se enfada por enfadarse. ¡Vámonos también! ¡Vámonos!